13, 49, 14, 01, yo en tres, toma uno, pizarra común. Marca, marca. ¡Está chingida, cuatrón! ¡Voy, voy, voy! Vamos a violar estos, sí, cuatrón. ¡Cúbrime! ¡Dale! No sé que no te voy a encontrar, p*** traidora. ¡Suéltala, cabrón! ¡Suéltalo, tú! ¿Bien? Hasta ahí va a ir, ¿verdad? Hola, soy Jonathan Islas y yo interpreto al Tecolote en esta quinta temporada. Y bueno, me despido ya, llegó la muerte del Tecolote, un cuate que estuvo ahí dispuesto, ayudando al Indio Amaro y esta vez al Teca. Pero bueno, me voy con un sentimiento, pues grande, porque fue una serie a la que le agarré mucho cariño. Una serie que yo no había hecho, hasta había salido de las novelas. Y esto fue algo para mí. Me despido, espero que les haya gustado este personaje. Y vamos a ver qué nuevos proyectos esperen, porque siguen muchos, muchos proyectos más. Gracias por todo el apoyo y el cariño. Les mando un besote. ¡Bien! ¡Acción! ¡No! ¡No! ¡Mobre! ¿Qué más? Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mamá! ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.